Música Acá estamos en el vivero forestal de Orán, junto a Milagros Patrón Costas, Secretaria de Desarrollo Agropecuario, viendo toda la producción y todo el trabajo que están haciendo los que trabajan aquí en el vivero forestal. Contenta de acá de visitar Orán, de estar con el Intendente, porque juntos vamos a seguir poniendo en valor este lugar que es tan lindo y tan importante para toda la provincia de Salda. Estamos trabajando para producir más plantines, para poder cerrar algunas ventas para lo que va a ser la forestación en distintos puntos de la provincia y el país, y así exportar con trabajo oranense una gran cantidad de plantines. Acá tenemos la capacidad para producir más de 200.000 plantines, Así que esperamos que se convierta en trabajo oranense, que se exporte a distintos municipios, provincias, y así podamos seguir creciendo en materia económica. Música Música